Hola a todos, hicimos un viaje. En el viaje comenzamos estas meditaciones, contemplaciones sobre el misterio de Cristo. Pasamos del mar de Galilea, lo dejamos atrás y estamos en Nazaret. Vieron al inicio la gruta de Nazaret, la casa de María, donde dice aquí el verbo se hizo carne. Ahora estamos fuera de la basílica, esta basílica ya es moderna, es de los años 60, que está construida sobre aquel lugar donde se produjo este evento que cambió la historia de la humanidad. San Ignacio nos invita a hacerlo como en tres momentos esta meditación. Primero, la Santísima Trinidad, que tiene como que esta reunión, no sé, de consejo como importante, y deciden, bueno, ya llegó la plenitud de los tiempos, el verbo se va a encarnar. Y como que toman la decisión y dicen, bueno, ¿a quién vamos a enviar? Bueno, va el ángel Gabriel, ¿y a quién? A María. La protagonista de estas meditaciones, de estas contemplaciones, desde hoy, después vamos a ir a Belén, a Incaren, a la visitación, etc., va a ser María, junto con José. Después le pedimos a él que nos acompañe, pero sobre todo María. San Ignacio no habla mucho de la Virgen, la da como por supuesto a su presencia. Lo mismo habíamos dicho al inicio de la primera semana, queremos pedirle a María Magdalena que nos acompañe. Bueno, María Magdalena todavía no es protagonista, todavía Jesús no ha nacido. Le pedimos a María, en modo especial, que en estas meditaciones sobre la infancia, sobre la vida oculta de Jesús, cómo las vivió ella, que nos acompañe, que nos ayude a penetrar en este misterio. Recordemos, ese Cristo que viene, Cristo que se hace hombre por mí, que no nos acostumbremos a esto. Tenemos que admirarnos con esa fe, con esa fe fuerte, con esa fe amorosa, con esa fe humilde, como fue la fe de María, pedirle a María que nos enseña a tener un camino de fe, para entrar en ese misterio que lo encontramos en el capítulo 1 de San Lucas, del 26 en adelante. Tantas veces hemos leído este pasaje de la Anunciación. Al sexto mes envió Dios, el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret. Y así los dejo a ustedes. No les repito, léanlo con calma, deténganse ahí en aquella palabra, en aquel verbo que les da luz. Yo les voy a dar unas pequeñas indicaciones, reflexiones, que ojalá les ayuden. Si ustedes encuentran luz en otra cosa, es el Espíritu Santo que guía los ejercicios. El predicador, quien da los ejercicios, es solo un instrumento que esperemos sea dócil. Pero si ustedes ven que el Espíritu Santo les dice otra cosa, que se detengan en otra cosa, ahí quédense y saquen todo el fruto. Esta meditación la podemos ver desde dos perspectivas. Algunos dicen que es la Anunciación, el 25 de marzo, es una fiesta cristológica, porque celebramos la encarnación, el verbo de Dios que se hace carne. Alguno podría leer también aquí el primer capítulo de San Juan. En el principio era el verbo, ese verbo que lo vimos también al meditar en la creación. Hay toda una historia. Imagínense toda la historia de Dios preparando a su pueblo, preparando los tiempos para este momento. En el momento en que Él se iba a hacer carne, ¿para qué? Se encarnó por nuestros pecados. Dice, lo rezamos en el credo de la fe católica. Dejemos a los teólogos que discutan si igualmente el verbo se iba a hacer carne o no se iba a encarnar, no se iba a encarnar, si había pecado o no pecado. Lo que nos dice el dato de nuestra fe es que por nosotros y por nuestros pecados el verbo se hizo hombre. Entonces, por mí. Acabamos de terminar la primera semana. Si alguno terminó la primera semana y dice, no, padre, yo no tengo pecados. Una vez una señora en la parroquia se enojó conmigo. Supo después que quedó. Porque es la típica, que yo, padre, yo vengo a confesarme. Porque sí, pero yo no tengo pecados. Yo no tengo pecados. Yo es que va, tengo la Inmaculada Concepción delante de mí. No tiene pecados. Entonces, qué bueno, la felicité y ya. Que se enojó conmigo porque no entendí el chiste. Pero si terminamos la primera semana y no somos conscientes de nuestra naturaleza caída, herida por el pecado, párate. Párate y retrocede. Porque de qué te sirve meditar que Jesucristo se encarnó por nuestros pecados si tú no te consideras pecador. Entonces, con esa conciencia de pecador redimido, redimido, tocado por la gracia y la misericordia, nos acercamos a esta meditación. Dios se hace hombre. Que nos da dos ideas. Uno, la humildad, entre comillas, de Dios. A veces nos deberíamos pensar, bueno, ¿qué es este mundo? Que es lo que es la tierra en medio del universo. Y Dios viene a este mundo. Escoge este mundo. Escoge esta vida. Escoge la condición humana. Por mí. Para que yo pueda tener un encuentro con Él. Para que yo pueda dirigirme a Él. Y no a una energía, a una entidad superior. No, Jesús, Dios, no es un Dios, un ser superior. Dios es el que está ahí, el que sostiene todo. Es el fundamento de todo. Sin Él nada existe. En Él nos movemos y existimos, dice San Pablo. Y este Dios, ser eterno, se quiere hacer hombre. Por mí, por mis pecados. Y eso es lo que contemplamos en la encarnación. El inicio de esto. Dios que en un momento de la historia se hace presente en este mundo. ¿Y cómo? Con grandes efectos, con grandes... No. En el seno de una virgen, de una aldea. Estamos en Nazaret. Esto eran cinco casas en aquel tiempo. Vieron la cueva que era la casa de María. No existían. Ahora es una ciudad. Eso no existía antes. Esto era un pueblo. Tanto así que Natanel dirá, algo bueno puede salir de Nazaret. José iba a trabajar a Séforis. ¿Por qué? Porque si te quedaba en Nazaret, te morías de hambre. Tenía que ir fuera a trabajar. Entonces, ahí Dios quiere venir a este mundo. De una humilde aldeana, de 14, 15 años habrá tenido la virgen en ese tiempo. A ella Dios le pide permiso. Y espera su respuesta. Y también eso nos muestra cómo obra Dios. Dios no se impone. Dios se propone y espera nuestra respuesta libre. Es lo que vimos en la meditación, en la primera, en la introducción a esta semana. Una, Dios que viene y que queda ahí esperando. Como dice el Apocalipsis, estoy ahí a la puerta y toco. Si alguien me abre, entraré y cenaremos con él. Pero no te forzo la puerta. Y así como Dios no forzó a María, no la obligó a tomar este proyecto. ¿Se quedó el ángel esperando su respuesta? Hay una meditación muy bonita de San Bernardo. Que habla como de este momento. Es que está ahí, el ángel te dio el anuncio. Y espera. Y espera tu respuesta. Y toda la creación, todo el universo, espera la redención. Y espera tu respuesta. Entonces, en eso nos vamos a la otra parte de esta meditación. Que es contemplar a María. María, que tantas veces la ponen como algo inalcanzable. Sí, si uno lee las glorias de María, los libros a veces de Espíritu. Que no es que no es verdad. Pero cuando yo resalto demasiado la grandeza de María, se me hace inalcanzable. Y María era una como nosotros. A la que Dios pidió permiso. Y la que pone lo que está de su parte. ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? Quiero, pero explícame. Explícame. ¿Cómo va a ser esto? Para poner lo que está de mi parte. Para saber lo que tengo que hacer. Ahí se nos viene una idea que es. La fe, el proyecto de Dios, no es fideísmo. A veces queremos que Dios lo haga todo. Y no, es poner lo que está de mi parte. Sé que para Dios nada es imposible. Pero es fácil sentarme a que lo haga todo Dios. Dios quiere contar con mi colaboración. Dios que me pregunta. ¿Quieres? ¿Quieres que intervenga en tu vida? ¿Quieres que entre en tu vida? Así como el verbo de Dios entró físicamente en el cuerpo de María. Se encarnó en el vientre de María. En el seno de María. Entonces, yo quiero que Dios... Obviamente, no se va a producir la encarnación nuevamente. Fue una vez. Pero creo que, creo, quiero que Dios tome vida dentro de mí. Ayer, en la última meditación, contemplábamos, decíamos a hablar de la contemplación, que es ese identificar, ese revestirme de Cristo. Bueno, quiero revestirme de Cristo hecho hombre. Y Dios me pide permiso. Me pregunta. Y ahí está mi actitud. Señor, ¿cómo? ¿Cómo quieres que esto suceda? Aquí estoy. Soy, también yo, soy tu siervo. Que se haga en mí, según tu palabra. ¿Qué palabras más? Yo creo que conmocionaron el corazón de Dios. Después de tantas negativas. Después de tantas, no sé, indiferencia ante Él. De tanto, sí, traiciones. De tanto abandonarlo. Tal vez incluso de tanta manipulación del nombre de Dios. Podemos encontrarse con esta respuesta. He aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Y ahí queda María. Con ese plan en sus manos. Dice, y el ángel, dejándola, se fue. No es que dijo el ángel, bueno, yo no te preocupes. Yo me quedo contigo y te voy a acompañar todo ese tiempo. No. El ángel, dejándola, se fue. Y ahí empiezan las dificultades. Entonces, ¿cómo le digo a José? Sí, dice que estaba ya desposada, ¿no? Con un hombre llamado José de la Casa de David. ¿Cómo le explico a José ahora que estoy encinta? Por obra del Espíritu Santo. Que me visitó un ángel. Pongámonos en los pies de María. Pongámonos en su lugar. Todo lo que se le avicinaba. Le cambió los planes, Dios. No tengamos miedo a que Dios me cambie los planes. Él estará conmigo. Él es el protagonista. Y María nos ayuda a eso. A darle el protagonismo a Cristo, que se encarna, que se hace hombre. Y quiere trabajar por mí. Quiere manifestarse al mundo por mí. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!